En el Evangelio de hoy, Jesús nos dice, Sígueme, y yo os haré pescadores de hombres. La pesca parece relativamente fácil, ¿no? Por ejemplo, lanzas la línea en el agua y esperas a que pesques un pescado. Pero esta simple noción socava la habilidad necesaria para ser un verdadero pescador. Cuando personas pagan miles de dólares para participar en unos concursos de pesca nacionales, no dependen simplemente en la suerte. Está contando en las habilidades que han aprendido sobre un largo plazo de tiempo. De mismo modo, cuando Jesús le dice a Simón y a Andrés y a los demás, Yo os haré pescadores de hombres. Él les daba entender que les quiere enseñar la arte de evangelización. Y eso es lo que quiere de nosotros también. Él quiere enseñarnos cómo llevarle a la gente la buena noticia. Si deseas ser un pescador de Cristo, primero tienes que saber cómo pescar. Tienes que saber que muchos van a tener dificultad en viendo la belleza del Evangelio porque están distraídos por muchas otras cosas. Tienes que saber que la gracia de Dios penetrará el velo sobre el corazón de cualquier persona, siempre y cuando tú, el pescador, permaneces humilde y abierto a su gracia. Aquí están tres sugerencias que le ayudaron a hacer en un vaso de gracia. Primero, pídele a Dios que te dé el deseo de compartir su buena nueva. Segundo, tienes que encontrar el valor para preguntarle a la gente, incluso los entranceros. ¿Puedo orar que usted sobre cualquier cosa? ¿Estarás sorprendida de cuántas personas están abiertas a una tranquila y no amenazante invitación? Y tercero, invita a la gente que venga contigo a la misa. Ofrece ir por ellos si no es posible que venga por su cuenta. Tres sencillos pasos, tres formas sencillas para dejar que la gracia del Espíritu Santo obre a través de ti. Después de todo, no es muy difícil ser un pescador.